¡Uh! Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas Ponga usted mesera ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo, no cualquiera a mí me gusta, a mí me gustan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas Mi novia sabe que a mí, a mí me gusta el pollito Ella prepara la cena, y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, pollito con papas Pollito con papas, pollito con papas ¡Pollito con papas, pollito con papas! Pollito con papas 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 Pollito con papas, papas